vale hey muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TheRaeGraph con Archie la gaso y la mouse y bueno chicos les voy a... va a ser difícil explicarles qué fue lo que sucedió desde el anterior capítulo hasta aquí perdimos albertine lo tuvimos que rehacer me quede transformado el lobo me tuve que de transformar aparecieron gatitos si los tuve que sacar de creativo porque me pedía que saque de creativo bueno que tenga gatitos busque selva no encontré selva y genere aquí mi propia selva que aquí hay más árboles de selva no aparecieron gatitos al final tuve que sacar tuve que transformar destransformarme en vampiro haciendo una seguidilla de condiciones esto de aquí no tiene que estar porque me destransforme en vampiro después es más estos de aquí los traje de abajo así que este no va y este no va y el tema después de mucho andar mucho andar descubrí que tenía que hacer misiones transformado en lobo o no en lobo pero lo que me pedía este altar al darle clic derecho y me estero en maipad no spread my blessing bueno este tipo te daba misiones transformado en hombre lobo y ahora sí señoras y señores venimos aquí chip no clic derecho lobo shift clic derecho werewolf y cuando sea luna llena nos transformaremos en hombres lobo el tema que el hombre lobo no puede llevar armaduras lamentablemente pero creo que no no puedes llevarlas no más no no puede llevar armaduras pero lo bueno es que ya no somos vampiros no sé cómo corno me transformé en vampiro en el capítulo anteriores más me voy a destransformar y ahí estamos y ahora sí podemos llevar armaduras chicos he estado cuatro días vale de tutorial en tutorial cómo dejar de tener un familiar búho al final al 20 termino aquí lo voy a empujar un poco para allá porque tengo miedo de que se me muera este tipo se me ha muerto más veces que las que yo puedo contar para dejar de ser vampiro parece ser que lo necesitas a alberta en unas cosas locas 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 el tema voy a volver a invocar un imp sé que puede salir mal porque el bicho este me acuerdo que me pedía cosas y vamos a el ritos de invocación demoníaca y él diablillo casa mal depurado sangre demoníaca perla de enderman sangre demoníaca mal depurado esto ya lo tengo perla de enderman ya tengo los tres y una piedra armonizada que espero tener en inventario me cacho en 10 justo tengo una cargada no es una piedra de la necromancia tengo una aquí piedra por los para abajo en serio chicos estado no les no les miento horas y horas tratando de que la cagada que me mandé y no 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 se vaya más se fue 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 un par la verdad estoy buscando piedras armonizadas por favor dame una solo te pido una piedrita violeta piedra armonizada cargada muy bien excelente no 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 voy a ir a ver si si deje una piedra armonizada para aquí si no me tendré que creastear una no bienvenido bienvenido amor ahora uno por aquí Si, aquí, a Tuned Stone Piedra armonizada para los que se entiendan Vale, el tema Me voy a transformar en hombre lobo Porque va a ser mejor Vale No, esto soy lobo Ahí soy werewolf Voy a tener más vida Me acabo de sacar toda la armadura Vale, la tengo toda así Eh, me encanta que de pronto Son 10 misiones las que tuve que pasar Tuve que enfrentar a un enemigo gigante Después me pareció haber visto un hombre lobo Pero no, nah Vale Creo que voy a necesitar el aquelarre para esto Así que Vamos allá Piedra armonizada Esto y esto me alejo para si no agarro nada Aunque siempre agarro algo Tiro Eh, hola Eh, ¿qué está pasando? Tiro Ah, porque el hombre lobo No sé Estoy tirando Creo que es por ser hombre lobo Perdí algo Ah, a ver A ver, chiquito Tómate Vale Eh, piedra armonizada Y la sangre Ah, aquí está Qué macho En serio empieza a tirarle cosas el hombre lobo Es medio tontorrón A ver, pinky, pinky, pinky Vale Para atrás Tiki Las brujas Invocamos Y enseguida le voy a dar el pergamino Me cacho en 10 Tengo que sacar esto Vale No pasa nada, eh No pasa nada Esto podía pasar Podía pasar Admito que podía pasar Voy a quitar esto Esto Y esto Me voy a quedar con esto Lo voy a poner en su lugar Para así nos desordenamos Cada vez Cada vez me la están poniendo más difícil ¿Saben? Unos centímetros más arriba Vale Pisky Bueno Me voy a poner la armadura Pisky Eh Puska Puska Y La tuna de stone Vale El aquelarre Vale Ahora tiene que funcionar El contrato hermano Hermano Y Uno Dos Tres Y cuatro Toma Tenemos Un trato ¿Vale? Ahora Este va a ser nuestro imp Que salió jefe Un Chunk Sniper Me dice que es Espero que no me ataque Este amiguito Nos va a estar a Com Ey No me irás a robar Vale ¿Cómo hago que estés quieto? Vale Creo que se va a quedar quieto Si te quedas ahí Un ratito amigo Lo voy a tener que cerrar ¿No hay una cuerda? Voy a buscar una cuerda Que macho Después le voy a decorar La habitación Y toda la bola Pero por el momento Ese se va a quedar En el más Uy Que encerrado te vas a quedar Hijo mío Voy a llevarme Esto Chicos Que nos va a permitir Nos pide estrellas del wither Y nos va a dar un montón de cosas A cambio de Estrellas del wither Que nosotros podemos multiplicar Infinitamente La leche Sabía que iba a pasar Algo Si Tu te vas Cada tanto me voy a tirar Una bola de fuego ¿No? Vale 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 Vente para acá Lo voy a ir empujando A A la habitación De allá Vale Para allá Para allá Le gustan las cosas brillantes Y lo único brillante Que acepta Es Ya de Vamos a cortar por lo sano Por Maggie lo sano Métete ahí dentro Métete ahí dentro Ahí Perfecto Eso Más adentro Más adentro Ahí está Ahora te veo por el otro lado Amiguito La leche de cordero Vale Aquí Hola Bueno Aquí estamos Muchachos Este le voy a dar Estrella de Wither Cosas brillantes Yo te un secreto Para compartir Y aquí tenemos La primera cosa Que nos dio Es que El alma del demonio hambriento Que es una poción Que nos va a permitir Hacer otro ritual Y nos vamos a seguir Dando Para que él nos siga Dando cosas Esperen que voy a Desocupar un poco El inventario Vale 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 Le voy a dar varias Eh brillante Yau 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 Kai. Yau Chaban no se cuantas Si no me está dando Las demás cosas Saben Bueno Me acabo de tirar un balazo En toda la cara Saben ¿No era que me dabas un golpe? Otro y no respondo de mi, eh Vale Bueno, a ver Se supone que me tendría que dar más cosas, pero bueno El contrato lo tengo, ¿no? Me tendría que dar un contrato negro, el señor este Otro más Vale No se preocupen que son mis vecinos, eh Bueno Otro más Bueno Esperen un minutito chicos, voy a hacer un pequeño corte y ahora volvemos, eh Vale chicos, me está sacando todas las entorchas, ¿saben? Eh, ya Es que me va a volar algo Ya hice, eh, tuve que hacerle un nuevo contrato al muchacho este Vale Vale, y como pueden ver, me dio otras dos pociones Vas a seguir, por favor, basta Eh, me dio dos pociones y falta que me dé una Bueno Vale Vale, no sé por qué no me da la otra Es que me tengo que poner en creativo, eh, basta macho Me estás tirando hasta un placar encima, ¿sabes? No sé por qué Bueno No sé por qué, eh, si me pongo en creativo, ya es la que me faltaba Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está ¿Vale? Porque este lugar debe estar más oscuro que el culo de pingüino Bueno, vale, ahí está En creativo que no sé por qué no, no me acepta sin creativo eso, ¿vale? Tenemos la poción que me tomé recién, la de alma de demonio atemorizado y el alma de demonio angustiado Bueno, estas tres pociones son, sin lugar a dudas, eh, tres pociones que nos van a permitir hacer hechizos, eh, con la varita Y hay un hechizo de la varita, que tengo muchísimas ganas de hacer, que es una calamera negra gigante Que le parezca extraño mi varita, aquí está Y tengo que tener este libro, que es, uy dios, eh, Kaelum Baratum Ortus Creo que es, acá, eh, creo que es Ocasus, ¿vale? Arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha Nunca me acuerdo cuál es el, arriba, no, arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha Arriba, izquierda, abajo, abajo, derecha No, esta no es Hay, hay una, hay una de estas Ortus, Bartum, Kaelum, Tormentum Con Tormento Eterno Creo que es esta Abajo, abajo, izquierda, derecha, derecha Abajo, abajo, izquierda Eh, no Abajo, abajo, izquierda No, abajo, abajo, izquierda No Mouse derecho, abajo, 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 izquierda, derecha, derecha No Es una que tiene que dejarme ver Conjura, una, este Mordre Conjura una marca oscura Arriba, arriba, izquierda, derecha, derecha Arriba, arriba, izquierda, derecha, derecha Mos Mordre Acá está Bah Y ahí lo tenemos Esa es una marca oscura Supuestamente La invoqué en el peor lugar invocable Saben No da nada Pero es una calavera flotante que te caga Esperen que Hola Señor de esqueleto gigante ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Es simplemente eso Un esqueleto gigante Y hay otra Que nos permite ir Banquete de carne Fuego del alma Causa dolor equivalente Atarudura de objetos Escudo Extingue Trazos Crea luz Hay uno que es Que nos permite ir a otra dimensión Pero no sé cuál es Pero por el buen momento No lo vamos a utilizar Es un incendio Crea luz Bueno El tema Tenemos al Mos Mordre este Esperen que nos vamos a sacar unos puntitos de él Como en tipo de Harry Potter Soy Sauron Vale Pisqui Y eso Eso espero que sea Por el momento todo En el siguiente episodio Invocaremos a la muerte Creo que ya tengo Todo lo que quería hacer del Witchery Ah Las vestimentas Bueno Voy a ponerme a craftear Las vestimentas Ya solo quedan Los jefes Baba Yaga Y la muerte Creo Aunque creo que es Un jefe Bueno Podríamos enfrentarnos a este tipo Ah perdón Podríamos enfrentarnos a este tipo Vamos a enfrentarnos a este tipo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Será un viaje medio largo No lo voy a hacer en barco Y nos podremos Antes de meterme con el Blue Magic Esto lo paré Y empezaron a crecer árboles Talé Saqué Metí Puse Rebané Carnicero de Witchery Espero tener el micro bien Uf y espero que se esté grabando todo bien macho Porque Llevo unas Una de horas de investigaciones Aquí Ah El problema Que no podía hacer El conjuro con el Impa Antes Era que como había muerto la lechuza No me tomaba Como que Tienen que tener siempre un familiar Para que te tome Que eres un mago ¿Vale? Después Hay una cosa Que tengo que hacer Con un Creeper Algodón Lo tengo aquí anotado ¿Eh? Que lo haré Para el siguiente capítulo No Aquí no lo tengo anotado Sí Aquí lo tengo anotado Que es Son dos plantas Del mob Que son difíciles de conseguir Porque hay que hacer tipo ¿Recuerdan lo que hicimos Para conseguir a las ranas Y a las lechuzas? Bueno Se consiguen de las mismas formas Y La verdad Es un rompedero de cabezas No me voy a transformar En vampiro Me transformé en vampiro Por accidente Pero no me quiero volver a transformar Tienen que ser mordidos Por un vampiro En En los pueblos Aparecen Y Y nada Es simplemente eso Después Tienen que ir haciendo ritos Para Poder ir avanzando Pero prefiero ser hombre lobo Antes que vampiro Porque ser Las dos cosas Es muy chetado Nada Por aquí no voy a entrar Me va a aparecer Don Gru Me va a reventar la fiesta ¿Sabes? Vamos a hacer esto En el episodio de hoy Y creo que vamos a terminar Porque si no Es muy loco Muy loco Con respecto al Witchery Queda Esto Los rituales de Abrir la tierra Y los otros rituales Que los haré todos En un episodio Junto Así que Así que Me quedarán Dos o tres episodios Del Witchery Aparte de este Que cuando lo termine Nos vamos directo a hacer eso Espero que no haya Demasiada oscuridad Aquí abajo Porque no quiero que me mate Coso Y no quiero volver a perder A mi A mi familiaré ¿Saben? Vale Problemas en el paraíso Se volvieron a agarrar a la lichuza La voy a invocar Entre pisos Ya Normal Normal Completamente Voy a buscar un punto Cercano A este Que no debe de haber No debe de haber punto cercano Así que Nada Me voy a transformar En hombre lobo Y voy a ir más rápido Como muere esa cosa Vale Ahora creo que soy hombre lobo Mi armadura Me la sueltas Gracias Porque no quiero perder Nada Esta armadura Es la armadura Más bonita Que tengo Vale Nos vamos Es que Los saltos Si son Wow Wow Soy Además La velocidad Es una Creo que pierdo Un poco De velocidad Cuando me transformo En esto Pero tengo 73 puntos De vida ¿Sabes? Ah Es cierto Que tira Las cosas Que tiene en la mano Y acabo de perder Mi espada Chetada Dije Si hombre Bueno Vengo de allá La vi Cuando la tiró Saben Pinche bicho Asqueroso ¿Dónde está mi espada? Y saben que rompe Bloques de tierra Esto cuando cae ¿No? Bueno Lo tendré que Tendré que matar Al coso Que me aparezca A mano alzada Saben Bueno Me piro Y voy haciendo Agujeros por la tierra No No me gusta mucho Esto de ser hombre lobo Me acaban de manguear Una fucking Espada Dí que si Uff Fenomenal Macho Lo de los atos Está muy Sí Está bonito ¿Que lo puedo hacer Con una armadura? Uff Sí Vale Vamos por aquí Vamos a comer Un poco de patata Así nos curamos Toda esa vida Que tenemos No sé si puedo andar Si por agua puedo andar Porque Ustedes no sé Si saben De la maldición De braes lobo Que Los hombres lobo No pueden cruzar En plan Espejos de Espejos de agua ¿Que habré tenido Yo en la mano? Mi hermano Esto de ser hombre lobo Es la verdad Bastante peligroso Con respecto Perder todo Tu inventario Y vas Si eres como yo Que no sabes Bueno Genial Me caen rayos Mientras llego Hacia allá ¿Saben? Eh A ver Está bueno Esto de ser hombre lobo Porque Bueno Tienes Debilidad Ante el sirve Me llega a parecer Un bicho Acabo de perder Todas las patatas No me Ay la astucia Divina Macho Joder Tu ven pa'ca Necesito comerte Creo que puedo comer Carne cruda Y a ver A ver A ver A ver A ver Que no me gusta Perder lo que tengo En la mano Pero La Vale Bueno André Váyanse un poquito No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale Lo bueno es que es un más fuerte Que el Garcilazo Que el Lord Garcile Lord Garcile Señor Lord Garcile Está a la derecha Lo que estoy buscando A ver si corro Bueno no es tanta velocidad Creo que transformado en lobo Tengo más velocidad Pero Hola señora bruja Cuantazo me dio Vale Voy a invocar a lo que sea que tengo que invocar No Shift click Eh No Supuestamente Que no tiren más las cosas Degenerado Vale Me voy a enfrentar con el pico Y me voy a destransformar de hombre lobo Porque ya Tengo las polas llenas Vale Esto lo paso aquí 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 Y voy a matar al bicho A pico Ah vale Al bicho al picotazo Vale No se que bicho es No recuerdo bien Pero Debes pararte En el círculo de piedras Vale Suelto Tendría que aparecer un enemigo Vale Tienes demasiado poco poder para usar Eh A ver Ay El poder del altar Hola Me tengo que ir con los duendes Bueno chicos En el siguiente episodio Haré toda la tontería Y Y Y volveremos aquí Así que nada chicos Me despido En el siguiente episodio Iniciaremos Con esto Así que nada Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Is Y 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